hola mis amores bienvenido al canal de la abuelita nadie mis amores hoy vengo a hablarles de las sales de exo como nutrientes para las plantas mis amores desde nuestros ancestros las sales de exo se han usado en el campo medicinal para la gota como laxante ha sido muy usado como laxante también en una tina de agua tiene efectos relajantes que el cuerpo sale diferente muy relajado en las cocinas también es utilizado como limpiador también para lavar la ropa es decir en los londres mis amores múltiples usos tienen estas sales de exo pero hoy yo quiero concentrarme en los nutrientes que le aportan las sales de exo a nuestras plantitas ustedes lo están viendo ahí está en inglés nutrientes para las plantas entonces mis amores quiero mostrárselo por si alguna vez no lo han visto si ustedes no lo han visto miren es muy parecido al azúcar muy blanquito eso es la sale de exo y es muy barato ustedes no se imaginan los tantos beneficios que traen las sales de exo a las plantas y por qué les digo esto es que las sales de exo contienen magnesio mis amores y es un macronutriente secundario que le hace falta a las plantitas que las nutramos de vez en cuando ustedes dicen a veces hay las hojitas se me están poniendo amarillas mi amor en las hojas se ponen amarillas por muchas causas o bien porque la regamos mucho o bien porque la regamos poco es decir por exceso o defecto de agua otra causa es cuando se secan las más bien es porque ya es una cuestión natural terminó el ciclo de vida de esas hojitas y se ponen amarillas y ustedes no deben de alarmarse porque es natural ya la plantita de esas hojitas cumplieron sus son su ciclo de vida ahora cuando a la planta le falta magnesio por lo general además de las causas del agua defecto o excesos también la causa es por falta de magnesio cuando a la planta de la mitad de la plantita hacia abajo si es de la mitad de la planta hacia arriba son otros nutrientes los que le hacen falta que más adelante quizás podamos hablar sobre eso entonces mis amores si ustedes ven ya su planta se está poniendo muy amarillita de la mitad hacia abajo sepan ustedes que es una de estas causas que les he hablado y puede ser la falta de magnesio entonces mis amores estas sales de magnesio pero sales de exxon no son muy caras y la plantita lo necesita en pequeñas cantidades después vamos a hablar de eso y con un botecito como este ustedes van a tener por mucho mucho tiempo porque tampoco es que se lo vamos a estar aplicando a la planta todos los días más o menos una vez al mes y siempre alternando con los fertilizantes si la semana pasada le di fertilizante vamos a darle ahora este tipo de también de nutrientes que también constituye un fertilizante para la planta pero vamos a irlo alternando entonces mis amores yo quiero hablarles a ustedes de los 8 beneficios que traen las sales de exxon para las plantas y como lo podemos usar mis amores cuando vamos a trasplantar una una matita por lo general algunas veces estas plantas se resienten o es así pues les voy a dar una fórmula en que la plantita va a sufrir menos cuando usted la vaya a trasplantar de una maceta para la tierra cuando usted abre el hoyo eche dos cucharaditas dos cucharadas si no tienen este tipo de cucharas que son los medidores que usamos los jardineros cojan una cuchara normal de la casa y y bien llenita echen en el hoyo dos cucharadas luego echen un poquito de tierra es decir que tampoco las raíces deben topar directamente con eh las sales para que no se vayan a quemar mis amores ustedes van a ver eh los resultados hay menos probabilidades de que su planta se resienta ese es el número uno el segundo mejora la germinación de las raíces ya que nos sirve como fertilizante como les decía y va a fortalecer las paredes celulares de sus plantas entonces mis amores que vamos a hacer eh ya le dijimos que echamos en el hoyo las dos cucharadas de de sales de exxon bueno podemos regar o antes o después como ustedes quieran vamos a darle un vamos a regar bien la plantita después de de cultivada de trasplantada entonces el tercero con estas sales de exxon mis amores ustedes van a lograr eh que las hojas estén muy verdes muchos me preguntan eh porque es que sus plantas están tan hermosas y es que utilizo todos estos métodos y se me olvidó decirles que esto es un eh es orgánico que es todavía mucho más beneficioso para las plantas y para el medio ambiente es un nutriente orgánico pues mis amores el magnesio es un componente esencial en la producción de clorofila por lo general es el magnesio escasea mucho en la tierra por tanto si se lo estamos suministrando vamos a evitar que estas hojitas se nos pongan amarillentas y estén todas verdes citas el cuarto cuando ustedes tengan hojas rizadas y arrugadas ustedes vean que sus plantitas las hojitas están arrugadas y muy rizadas pues mis amores salpíquenle pulvericen esas plantitas esas hojitas y ustedes verán como ya eh van a dejar de estar así arrugaditas y rizaditas bueno otra de las cosas que nos pasan mucho en nuestros jardines son las plagas pues estas aves de exo también podemos eh regarla en una cucharadita eso está de independencia también del tamaño de la mata si la mata es más grande va a necesitar más si es eh más pequeña menos pero vamos a regarle un poquito alrededor de la planta eh y ustedes van a ver como eh hace un efecto eh parecido a la a la sal a la sal normal de casa que también eh hace que se espanten los los ataques de los insectos que perjudican a la planta pues mis amores eh también vamos a lograr eso la sal de común es más efectiva para las babosas y los caracoles que estas salen pero estas salen van a ayudar también a alejar muchos insectos que atacan a nuestras plantitas por tanto mis amores eh fíjense que importante con ello estamos previniendo plagas que es el quinto beneficio que vamos a tener aplicando las sales de exo ahora quizás ustedes no sabían que las plantas también cuando tienen magnesio los frutos son más dulces eh ya que eh produce más azúcar por tanto al producir más azúcar los los frutos son más dulces y más fuertes en los tomates y en los pimientos eh según los 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 que cosechan este tipo de de vegetales salen muy pero muy hermosos yo la verdad que no tengo experiencia porque no siembro ninguna de las dos cosas pero he oído que es un fenómeno en la producción de pimientos y tomates por tanto para aquellas personas que tienen muertos ponganlo en práctica y también el que tenga frutos los frutos van a ser mucho más dulces pues mis amores también en las rosas que es el séptimo beneficio las las si usted aplica esto en las rosas las las rosas van a ser más abundantes y más bonitas va a tener un mayor número de brotes porque 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 aumenta la producción de clorofila y el follaje se va a tornar también de un verde mucho más intenso entonces mis amores si ustedes tienen rosas y ven que no no les crece aplícanle un poquito de 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 magnesio o decir de sale de exon y ustedes van a ver como su follaje van a ser mucho más verde más abundante y sus flores más bonita otra cosa que les iba a decir que cuando ustedes vayan a plantar rosas y sean a raíz desnuda es decir que no tiene tierra si ustedes ponen en remojo esas plantitas de rosas a raíz desnuda 24 horas en sales de exon eso va a ser un éxito total mis amores para la planta porque la va a fortalecer entonces ya saben si van a sembrar rositas y son a raíz desnuda tengan en cuenta esto pues mis amores el octavo como les decía es un fertilizante orgánico que al contener magnesio va a tener la planta más nutriente y va a hacer que todas todas las plantas ya le estoy hablando de todas en general no de una en específico crezca más saludable y más fuerte ya que el magnesio mis amores también contribuye a que la planta absorba los nutrientes como son el nitrógeno el fósforo y el azufre si hay magnesio esos nutrientes la planta los va a absorber mejor por tanto es una razón más para que ustedes apliquen sales de magnesio a sus plantitas mis amores entonces miren les quería decir aquí tengo un botecito con un litro de agua cuanto agregamos por un litro de agua media cucharada mis amores media cucharadita por litro de agua ella sola se disuelve muy rápido por tanto mis amores ya estamos listos les voy a enseñar en cómo regárselo a la plantita mis amores que tengo aquí esta plantita y vamos a regarle un poquito alrededor ahí en la tierrita y cuando nosotros la reguemos con agua ella lo va a ir absorbiendo y ahí lo dejamos la otra manera mis amores es echárselo ya directo a la planta entonces eso nos va a ayudar a que la plantita tenga tenga hojitas más fuertes más verdes y demás mis amores pues ya para terminar quiero hacer llegar un saludito a tantas personas que se han vuelto bien firmes en el canal y me escriben constantemente en todos en todos los videos en especial mis amores hoy quiero darle un reconocimiento a mi editor al que hace posible que a ustedes les lleguen todos estos videos porque él es el que los editar se llama William González mis amores una persona que me lo hace de manera gratuita sin ningún tipo de interés entonces también quiero hacerle llegar a Angélica Herrera a Chino Gutiérrez allá en México a Juan Jorak argentino Isabel Banderas también argentina en España a Reyes Castro Toni García y Ana Barragán a en Colombia a Elivella Castilla Piedad Rendón Laidys Mora Laidys Laidys Mora en Puerto Rico a María Méndez y a Ligia Zavala en Panamá a Mariluz Bultrón Sara de Zarate y Évila Barrios Mis Amores Mis Amores en Texas a Rubí 5640 en El Salvador a Guadalupe del Carmen en Santo Domingo a Roberto Clementino a Estrella Leiva y a Beatriz Leiva cubanas en Estados Unidos y hay dos personas que aunque no sé de dónde son pero me hicieron unos mensajes tan pero tan hermosos que me emocionaron ojalá y ellas lo puedan ver pero Elvia Gómez y Gigi Agosto bellos mis amores muy bellos los comentarios de estas dos personas y como siempre a esos canales que apoyan el mío Mi Jardín Catracho en Honduras y La Huertita Terraza de Ales en España Mis Amores gracias a todos muchas gracias Bendiciones mis amores Bendiciones